Ya salen a la cancha dispuestos a ganar Y equipo excelente que siempre va a luchar Con mucha clase y buen accionar Al final del partido será el triunfador La Uca Tólica vencido azul Un punto definido siempre demostró A la universidad representará En cada partido juntos tendrá Ya toleí, ya toleí Ese es el grito antes de ir a jugar Ya toleí, ya toleí Ese es el grito antes de ir a ganar Y ahora, tres frases para la Católica La, 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 la Católica Por su campaña espectacular Merecen el respaldo de nuestra afición Y en la cancha siempre superior Y quien lo admira al principio azul Todos iremos a ver ganar A los excelentes que están por jugar Y en los estadios todos gritarán La Uca Tólica es mi campeón Ya toleí, ya toleí Ese es el grito antes de ir a jugar Ya toleí, ya toleí Ese es el grito antes de ir a ganar Ya toleí, ya toleí Ese es el grito antes de ir a jugar Ya toleí, ya toleí Ese es el grito antes de ir a ganar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!